Por favor, como siempre son bienvenidos. Muchas gracias por la invitación principalmente de Álvaro Garofila, que fue el iniciador de esto. Simplemente nosotros fuimos los que apoyamos la idea y facilitar la primera instalación del cartel, que va a ser muy importante para la información de las personas. Y sí seguimos lamentando el hecho de que siga el parque cerrado, ¿verdad? Esperamos que a la brevedad se normalicen la crisis con el coronavirus y podamos recibir a todos, el parque quede de todos. Importante este aporte en el hecho de que también el parque brinda información a la gente, a los visitantes, en torno a lo que son las especies en el mar. Sí, por supuesto. Generalmente no es algo específico nuestro, pero esa información se da. Es un valor agregado importante para el parque. Sí, por supuesto. Esto es muy importante. Principalmente el planteo de ponerlo acá en la Playa del Barco es uno de los principales pesqueros que tiene el Parque Nacional Santa Teresa y por eso está acá. Bueno, una iniciativa que para la gente que en Uruguay consume mucha carne, también la posibilidad de saber qué peces existen en Uruguay, cuáles se pueden pescar, en qué momento del año y también informarse para ir a la pescadería, para que uno sepa lo que se va a encontrar. Sí, por supuesto, es sumamente importante. Para mí en particular me va a ser muy efectivo. No he logrado pescar nada acá, pero ya va a salir algo, pero es sumamente importante para conocer lo que se está comiendo, en realidad. Principalmente acá en la zona cercana que tenemos Punta del Diablo, que es el lugar de mayor provisión de pesca del mar fresco. ¿Cómo estamos de pescadores aquí en esta zona? Y ahora todo cerrado. Lamentablemente la pesca no... Los pescadores normales que vienen en esta época del año no han venido por la imposibilidad de entrar al parque. Pero ya vamos a volver a la normalidad. ¿Habitualmente cuando está abierto es mucha la presencia de pescadores? No, en particular en el parque no. Es más los surfistas que vienen a disfrutar de las olas. Sí en la zona de... Hay un pesquero acá en el barco y en la moza, pero precisamente van a la zona del Cerro Verde y las Piedritas, que es el lugar de mayor pesca. Bueno, estructuralmente, ¿cómo está el parque? Porque también el hecho de que no venga gente quizás también hace que el trabajo sea doble en todo caso. Y el trabajo de mantenimiento es siempre el mismo. Aunque no haya gente hay que mantenerlo. Lo más costoso para nosotros y más difícil de mantener es la caminería. Son 67 kilómetros de caminería que no hemos logrado conseguir los fondos para hacer un mantenimiento adecuado y recuperar los 32 kilómetros de pavimentación que tenía. Pero estamos trabajando en ese tema. Ahora nomás, no sé si lo pueden ver, van a ir a un par de máquinas de ingeniero. Ya hemos recibido el apoyo de la Intendencia. Una máquina nos arregló en la avenida principal y el acceso a Laguna Negra. Y eso nos facilita mucho el trabajo. Es la fórmula, ¿no? Buscar apoyos. La única fórmula acá en el Parque Nacional es la contribución de todos. El parque es de todos. ¿Pronto van a haber cambios de autoridades aquí en el parque? Sí, si Dios quiere, el día viernes estoy relevando con el William Soria. Es una necesidad de nuestro servicio, el relevo cada tanto en los lugares de responsabilidad. La tristeza de irnos, pero es... ¿A dónde? Ahora estoy yendo para Montevideo, para el Comando General del Ejército. Pero es un lindo desafío que hay que enfrentar con mucha entereza, pero con el apoyo de todos se puede lograr. ¿Hace cuánto estaba acá, Dateli? Como director, dos años, pero en efectivo acá estoy en el 2016, cumpliendo otras tareas. Indudablemente cuesta, ¿no? Cuesta desengancharse. Cuesta desengancharse y más sabiendo la situación general sanitaria del país. Claro. Bueno, muchas gracias por recibirnos. Y bueno, a la orden siempre desde donde esté. Muy amable, como siempre las ordeno. Bienvenido. 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 Gracias.